En primer lugar, la mujer es un ente de cambio, un ente transformador y debe de ser valiente, debe ser atrevida y sobre todo tener valor a enfrentarse a retos desafiantes que como mujer puede emprender. La mujer es una persona que está dotada de todo el talento humano, el talento profesional y la prepara, la vida la prepara para poder ejercer cargos en el ámbito universitario o en el ámbito político o en cualquier empresa. En ese sentido, la mujer debe de tener en cuenta que su capacidad de liderazgo lo tiene, pero hay que echarlo a andar, hay que desarrollarlo y sobre todo emprender y saber de que podemos lograrlo. Tenemos que creer en nosotras mismas, lejos de lo que pueda decirse de nosotros, creer en nosotros. Si yo creo en mí como mujer, lo que venga por delante lo voy a lograr, porque lo primero es creer en uno mismo, en nuestro propio valor, en nuestro propio potencial para poder contagiar al resto de mujeres para que tengan esa valentía de poder desarrollar o enfrentar desafíos que la vida les presente. La mujer dentro del contexto de desarrollo de la gestión puede ejercer labores en la administración pública de la manera transparente, lógica, objetiva y sobre todo con honestidad. Las mujeres podemos desarrollar ese talento humano, ponerlo a disposición de la institución pública y podemos emprenderlo. ¿Por qué? Porque somos administradoras de nuestra propia vida, de nuestra propia familia, de nuestro hogar y por qué no traer también la administración pública. Es un desafío y definitivamente la administración implica competencias en la gestión, competencias en las relaciones interpersonales. Hay que tener una actitud positiva, una actitud proactiva para que estemos dispuestos a escribir, dispuestos a construir proyectos y sobre todo a la gestión. En la Facultad de Medicina hemos estado fortaleciendo la unidad de género y en ese sentido hemos estado trabajando con instituciones nacionales e internacionales en la gestión y la cooperación tanto para poder resolver necesidades materiales que tenemos para el mismo trabajo administrativo pero sobre todo en el tema de la sensibilización. La sensibilización con el enfoque de género dirigido a la comunidad de nuestra facultad, comunidad estudiantil, académica y del personal administrativo. Hemos estado desarrollando diplomados o cursos de preparación con el tema de género dirigido a ellos. En ese sentido creo que nuestra Facultad de Medicina tiene un compromiso grande con el tema de género y por otra parte se está trabajando la inclusión de esta área temática en la currícula para que esto sea parte del componente de formación de los nuevos profesionales de la salud. ¡Gracias! ¡Gracias!